¡Hm! 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 Por lo que su victoria estaba garantizada Además de que también la manera en que obtiene la victoria es algo completamente brutal Prácticamente ganó de un solo golpe en 5 segundos Una absoluta locura ya que como había comentado en reviews anteriores Honestamente el personaje de Ram me estaba encantando Es decir, él representaba de manera correcta lo que un dios debería ser Imponente y poderoso Lamentablemente en este episodio no vimos nada de ello De cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este capítulo Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, este capítulo 4 está titulado Gaevolt Haciendo referencia precisamente al arma de Cuchulain La cual es directamente la que definirá este combate Debido a que nos demostrará su impresionante poder Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio se nos dice La leyenda del héroe Cuchulain y la diosa de la guerra Morrigan Es relatada en el ciclo de Ulster Una colección de historias orales populares Existen diversas versiones con detalles diferentes Tantas como narradores que han contado estas historias De esta manera vemos a la mismísima diosa de la guerra Morrigan Mientras se nos dice Sin embargo, también existe una verdad Que solo quienes protagonizaron estos mitos y leyendas conocen De esta forma precisamente Morrigan menciona Tu poder no es solo eso, ¿no? Sabueso El único guerrero que logró derrotarme Y es que sí tenemos un vistazo al escenario actual de la batalla Debido a que como recordaremos Cuchulain estaba siendo completamente destrozado por el dios Ra Aunque a pesar de la paliza que le estaban dando Este seguía levantándose una y otra vez Además de sostener su arma principal De cualquier manera el hecho de que Cuchulain haya logrado derrotar a Morrigan Es algo totalmente impresionante Y bueno, ahora sí regresamos al campo de batalla Donde vemos como Ra se pregunta ¿Por qué aún puede ponerse de pie? El daño que le ha infligido hasta ahora Es mayor de lo que su resistencia y determinación pueden soportar Debería haberlo superado ampliamente De esta forma se nos dice que no es simple presunción Es la pura objetividad propia de un guerrero de élite De esta manera mientras Ra analiza la situación De repente se da cuenta de que está a punto de ser aplastado por una mano gigante O al menos esa es la sensación que le da al momento de ver el despertar del poder de Cuchulain Ya que observando más detalladamente a este Se observa como su cuerpo está cambiando físicamente Además de que también la furia en este ha aumentado completamente Diciéndonos que en este punto Ra tenía la certeza de que este fenómeno extraño Sin duda alguna es lo que estaba en el cuerpo de Cuchulain Su poder divino Y bueno, en este momento vemos más claramente a Cuchulain El cual está claro que ha cambiado su forma física Convirtiéndose en una especie de monstruo musculoso Debo reconocer que su diseño se ve bastante God Además de que también se muestra como este se prepara Para lanzar su arma en contra de Ra Y bueno, en este punto se nos dice Después de esto, en tan solo un intercambio Que no duró ni siquiera 5 segundos El vencedor fue decidido Así es, en 5 segundos La batalla se definirá después de este punto Observando como en efecto Cuchulain se prepara para lanzar su arma Diciendo Eso que fue lanzado por Cuchulain En cualquier relato de cualquier narrador Que cuente la leyenda de Ulster Hay algo en común sobre esta Es la lanza maldita que siempre impacta y mata Así es, básicamente lo que se nos confirma Es que la lanza de Cuchulain Tiene la capacidad de acabar con su enemigo De un solo golpe Sin duda alguna una de las armas más poderosas Que hayamos visto en el Ragnarok De esta manera vemos como finalmente Cuchulain lanza su arma Llamándola como el título del episodio Es decir, Gae Volk De esta forma se nos dice Que en un breve instante Antes de que eso llegara La decisión que Rai eligió Fue liberar toda su potencia máxima Es decir, intentar usar todo su poder Para bloquear el ataque que iba dirigido hacia él Pero a final de cuentas Se nos revela que esta no fue la opción que tomó Ya que su decisión final Fue esquivar este poderoso ataque Mencionando que Esa era la elección correcta Ya que esa arma poseía un poder imposible de defender Y era mejor esquivar Era una opinión compartida Tanto por los fuertes Como por los débiles Lamentablemente A pesar de que Rai logró esquivar el ataque Se nos dice que A pesar de que se suponía Que había esquivado esa arma Esto no era por completo verdad Ya que lamentablemente Para Rai Cuchulain saltó sin que lo vieran Por el primer lanzamiento de esa arma Y fue tan rápido para prepararse Y lanzarla una vez más Ya que ahora sí El segundo lanzamiento de eso No fue directamente un lanzamiento Más bien Tal como lo narraban las leyendas de Ulster Observamos como Cuchulain Comienza a patear su arma Mientras se nos dice La lanza maldita que siempre impacta Y mata a Kaepolk El significado de su nombre es La lanza del vientre O llamada de otra forma También podría decirse Lanza que se expande Ya que observamos Como al momento de que Cuchulain Toca esta arma Esta comienza a hacerse Una esfera gigante Y aumentar su tamaño rápidamente Mientras que se nos dice Eso no es el nombre Atribuido directamente A la lanza Ya que Kaepolk Es en otras palabras La definición De destruir su propia arma Debido a que una vez Que Cuchulain Impacta a esta arma Convierte sus fragmentos En proyectiles Inevitables Observando como en efecto Se nos muestra Como el arma de Cuchulain Se convirtió en una especie De lluvia de flechas En contra de Rai Y como la misma frase Se nos comenta Estos son directamente Inevitables Ya que atacan A toda la zona De esta forma Se nos dice Que este es el nombre De la técnica suprema Lanzada por el semidios Cuchulain Observando una vez más A Cuchulain Lanzando su patada Y así impactando Un ataque inevitable En contra de Rai Mientras que vemos Que Rai en su desesperación Sabiendo que el ataque De Cuchulain Es inevitable Intenta expandir su barrera Para bloquear este ataque Diciendo Barrera estelar ardiente Potencia máxima Lamentablemente Se nos menciona Que eso Una vez que es liberado No puede ser esquivado Ni bloqueado Así es Sin duda alguna Una absoluta locura Lo que significa El poder de Cuchulain Honestamente La clave para solucionar Esta situación Pues sería Evitar que Cuchulain Lance este ataque Ya que de otra forma Como se nos comenta Parece ser que Este ataque Es directamente Ineludible De cualquier forma Ante tal escenario Vemos la reacción De los dioses Diciéndonos En cualquier relato De cualquier narrador Que cuenta la leyenda De Ulster Hay algo en común Sobre esta Esa es la lanza Maldita Que siempre impacta Y mata Observando como Mientras algunos Observan aterrados El escenario Otros simplemente Sonríen Como el mismísimo Sunggu Kong Zeus Y la propia Morrigan Que ahora me pregunto Como demonios Morrigan Sobrevivió A este ataque Que es inevitable Si es que ya era Consciente de ello Supongo que en algún Punto de otras Batallas En el futuro Se nos va a demostrar Que este ataque No es directamente Inevitable O que tal vez Tiene algunas Restricciones Porque de otra manera Tampoco entiendo Por qué Kuchulain Aguantó tanto Castigo Antes de lanzarla Probablemente Esta técnica Mortal Tenga algún Tiempo de carga Y creo que Y creo que Esa podría ser Su más Grande debilidad Tal vez El error De Ra Final de cuentas Fue no acabar Con Kuchulain Cuando tuvo La oportunidad De cualquier manera Ahora si se nos Muestra El inminente Final Ya que se nos Repite una vez Más Que el nombre De esta arma Es Gaevolk Mientras que Se nos dice Se terminó La pelea Observando El devastador Escenario Final Y es que Kuchulain Se encuentra Frente a un Ra Empalado Por su arma Algo que Es completamente Increíble De esta forma Se nos dice Que la primera Ronda De la primera Fase Ha terminado Siendo la pelea De Kuchulain Contra Ra La duración Del combate Fue de 15 Minutos Y 13 Segundos Y la técnica Decisiva Fue Gaevolk Siendo el ganador Definitivo De esta pelea Kuchulain Y terminando De esta manera El combate Y bueno Que les puedo decir Chicos La verdad Es que Como dije No me sorprende Mucho El hecho De que Ra Haya perdido Pero si me Duelen No entiendo Por qué Hicieron Que Ra Dominar a los primeros Capítulos De la pelea Para simplemente Darle la vuelta En 5 segundos Me parece Una locura Aunque bueno Entiendo que Si Kuchulain Va a ser el protagonista Debe tener un poder Impresionante Y sobre todo Tenía que demostrar Su poder En este punto Para decirnos Que es un enemigo Difícil de derrotar Y como lo dije En este momento Parece casi imposible Detener a Gaevolk Ya que podemos Suponer que La defensa de Ra Era una de las más Fuertes que había No solo en este torneo Sino en el Ragnarok En general Pero a final de cuentas Ni siquiera este escudo Pudo ser capaz De detener El ataque de Kuchulain Realmente me pregunto Quien en el Ragnarok Incluso sería capaz De poder enfrentar Este tipo de ataque Básicamente un arma Que te mata De un solo ataque La verdad es que Esto si me parece Ridículo Pero bueno De cualquier manera Kuchulain plantea Un reto muy interesante Para los próximos combates Y supongo que también El hecho De que los enemigos Sean conscientes De lo peligrosa Que es esta arma Puede ayudarlos A intentar identificar La manera de esquivar Estos ataques Creo que en el cruce Del torneo El siguiente retador De Kuchulain Sería Sungukon Y por eso también Se enfoca en este capítulo Supongo que también Ya debe estar pensando En una manera De enfrentarlo Y bueno Como dije Lamentablemente Ra ha perdido Me parecía un gran personaje Pero pues le tocó Contra el prota Así que no tenía Otra opción De cualquier manera De cualquier manera Esta pelea Estuvo bien A secas Creo que hubiera Estado mejor Que nos explicaran Un poco más A Kuchulain Pero también Hay que entender Que va a haber Varios combates Así que lo veremos En un futuro Y por eso mismo También me gusta Que los combates Sean mucho más rápidos Es decir Que se nos vaya presentando A los personajes Realmente protagónicos Poco a poco Y que no se tarden Tanto las peleas Por ese lado Creo que está bien Pero bueno Ahora si hemos terminado Con el video Me encantaría Que me dejen Su opinión En los comentarios ¿Qué les pareció Este combate? ¿Creen que fue guionazo Por parte de Kuchulain? Yo honestamente No lo puedo llamar guionazo Ya que muchos Estaban conscientes De lo peligroso Que Kuchulain podía hacer Sobre todo Con su transformación Monstruosa Además de también El verdadero poder De su arma Aunque si me duele Un poco Que atravesara Las defensas de Ra Tan fácilmente Siendo que también Lo veía muy poderoso Creo que un duelo Más parejo Habría sido ideal Lamentablemente No fue así Pero bueno Ustedes díganme Qué es lo que piensan Y ahora si Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A los dioses De BeyonderLauti 089 Maxi Ayrton Peralta Gonzalo Salazar Gustavo Elduzabe Y Sebastián Betancur Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós